Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión aprenderemos a aplicar estilos CSS a elementos web como son títulos, párrafos, subtítulos, fondos de página e imágenes. Pero, antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, para ello vamos a retomar la página web que hicimos en el vídeo pasado, ya lo tengo abierto en mi navegador y también previamente yo la abierto en mi subplan. Para trabajar ahora los estilos con CSS tenemos que crear un nuevo documento. Para ello nos vamos a ir aquí en File, en New File, y una vez que ya se generó la nueva pestaña le damos en File, en Save As y ubicaremos nuestra carpeta. Dentro de ella está en escritorio, ejemplo web 1. Aquí vamos a crear una nueva carpeta donde vamos a contener nuestro archivo CSS. Si la vamos a dar en nueva carpeta le voy a poner CSS, voy a dar un Enter para aceptar. Me voy a ir dentro de esa carpeta y en el tipo de archivo voy a definir que va a ser un tipo CSS. En el nombre de archivo le voy a poner estilos.css. ¿Por qué guardarlo dentro de otra carpeta? Porque vamos a pensar que si eso sería un sitio web grande es muy importante que todos los archivos estén distribuidos correctamente. Para no estar cambiándonos de una pestaña a otra vamos a hacer una o hacer uso de una opción de subline a través de el View, concretamente en el Layout y le vamos a decir que lo queremos en Column 2 para que ahora sí la pestaña la podamos pasar al lado derecho y podamos estar trabajando con los dos simultáneamente. Antes de trabajar ya con CSS vamos a preparar todos los elementos con los que vamos a trabajar en este vídeo. Para ello vamos a tener una nueva carpeta que se llama elementos nuevos y vamos a copiar tanto lo que viene siendo las imágenes como estas dos páginas que dicen ejemplo 2 y ejemplo 3. Vamos a darle aquí un control-c. Voy a minimizar esto y me voy nuevamente a mi carpeta de ejemplo web 1. Le voy a dar control-v para que automáticamente se pegue. Se dan cuenta pues bueno los archivos que están en la carpeta imágenes se pasaron directamente ahí sin borrar nada de lo que teníamos anteriormente. Vamos a utilizar estas imágenes ahorita más adelante y una vez que ya hicimos esto nuevamente mover a mi Sublime Text para ahora sí trabajar con el lenguaje CSS. Bien vamos a proceder a escribir el lenguaje CSS para poder tener un fondo de imagen en nuestra página. Para ello lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de selector al cual le vamos a brindar esa propiedad CSS. Como el body es el que se encarga de almacenar todos los elementos que estén dentro de ella incluido el fondo. Tenemos que escribir en este caso la palabra body. Esto quiere decir que esto es lo que va a detectar. Vean cómo cambia el color. Ahora para iniciar las declaraciones que van a tener esa propiedad yo tengo que hacer uso del símbolo de la apertura de llave. Lo voy a escribir y vean cómo el Sublime también genera el de cierre. Voy a darle un Enter para que se vaya a la línea número 2 y la llave de cierre queda en la línea número 3. Una vez que hice esto ahora tengo que definir la propiedad que me va a hacer el cambio en este caso de el fondo de imagen. Para ello la palabra que tengo que hacer es la de background image. La voy a ubicar aquí toda esta lista. Vean que es la última que sale hasta acá. Background y en medio image. Le voy a dar un Enter para que se complete solita y coloca dos puntos de separación. Estos por defecto los va a incluir mi Sublime pero nunca debemos omitirlos si en algún momento se nos borra. Ahora tenemos que decir el valor. En este caso la imagen en donde en este caso va a ser la referencia que va a ser como fondo de imagen. Para ello tengo que utilizar la palabra URL. Vean cómo ya me la está detectando. Ya está seleccionado. Le voy a dar un R y le voy a dar así un Enter. Dentro de esos paréntesis yo tengo que especificar la ubicación de la imagen que yo voy a utilizar. Para ello voy a abrir nuevamente mi carpeta de ejemplo web y vean que en este caso es en la carpeta imágenes y la que voy a utilizar es la que se llama como fondo que es un archivo JPG. Voy a regresar y debo de entender lo siguiente. Como mi carpeta se llama CSS y los estilos están dentro de esta carpeta. Lo que yo debo decir en la ubicación es de que se tiene que salir hacia la carpeta raíz que es esta. Irse nuevamente a la carpeta imágenes y ahora sí seleccionar la imagen de fondo. ¿Cómo voy a especificar esto con simples palabras? Es muy sencillo. Tendré que empezar colocando dos puntos, después poner una diagonal y en este caso el nombre de la carpeta que contiene la imagen que en este caso es imágenes. Una vez que hice eso voy a poner otra vez una diagonal y ahora sí pongo el nombre del archivo que va a ser el fondo, que en este caso es fondo.jpg. Con esto se hace lo que acabé de explicar correctamente. Voy a darle un control S para guardar los cambios, pero ahora si te das cuenta este es un archivo CSS y este es uno HTML. ¿Cómo le digo que lo que estoy escribiendo aquí haga referencia al otro archivo que está acá? Bien, para ello tenemos que hacer uso de una etiqueta HTML que lo vamos a colocar dentro de estas dos que es el head. Me voy a colocar delante del title, voy a dar un enter y ahora voy a escribir un símbolo de menor que y la palabra link. Ya que la tengo, vean cómo me la detectó mi mismo Sublime. Le voy a dar un enter y me escribe todo esto. Para escribir, en este caso vean donde me dejó el puntero, donde está ahí parpadeando, en este caso el cursor que es href, yo tengo que indicar la ubicación en donde se encuentra este documento CSS que tenemos en el lado derecho. Para ello voy a decirle que está dentro de la carpeta CSS, si no lo mal recordamos, y que el archivo se llama estilos.css. Una vez yo hice estas dos referencias, bastará con también guardar con un control S los cambios acá y con otro control S los cambios del otro lado. Ahora, aquí con el VG Color habíamos puesto un color de fondo, lo voy a eliminar porque yo ya no quiero que esto suceda. Voy a darle otra vez un control S y ahora sí será momento de dividir esto un poquito hacia acá, irme nuevamente a mi navegador y darle un refresh a la página y vean cómo ahora nuestra imagen de fondo está haciéndose a través de esta palabra que nosotros, o mejor dicho, esta declaración de propiedad que hicimos en nuestro documento CSS. Ya que hicimos esto, ahora veamos cómo mejorar el aspecto de nuestros títulos e inclusive de nuestros párrafos. Para ello voy a dividir esto todavía más hacia el lado izquierdo. Voy a colocar después de la llave de cierre, voy a dar un enter y ahora como yo quiero darle un formato o una mejor apariencia a este título de Days Gone, recordando que está con la etiqueta H1, nuevamente yo debo de escribir definiendo H1 para decirle que le voy a dar propiedad a eso. Otra vez abro mi apertura, mi llave de apertura, voy a dar nuevamente un enter y voy a trabajar ahora en la línea 6. Lo primero que voy a hacer es cambiar el aspecto o el tipo de fuente de este título. Para ello voy a utilizar la propiedad que se llama font family font espacio family. Vean cómo ya me la detecto, le voy a dar un enter y aquí yo puedo escribir todas las fuentes que yo tenga instaladas en mi computadora. Por defecto vamos a utilizar una que todos tienen que es la de comic sans ms. Ojo, tenemos que escribirla tal cual porque si yo le escribo todo en minúsculas me va a marcar un error y no la va a detectar. Una vez que yo hice puedo dar solamente un control s para guardar los cambios y poder visualizar que realmente se está haciendo esto. Ya no tengo que volver a escribir esta etiqueta de link porque ya está referenciado, lo único que tengo que hacer es irme a mi navegador nuevamente y darle un refresh. Vean cómo ya cambió el aspecto de mi título a través de un tipo de fuente de comic. Ahora otro cambio que yo le puedo hacer es definir su tamaño. Para ello voy a darle nuevamente un enter y ahora en la línea número 7 voy a hacerlo a través de la propiedad font size que aparece aquí. ¿Ya la vieron? Le voy a dar nuevamente un enter y ahora que yo puedo manejar el tamaño en pixeles que es lo más recomendado. Voy a poner que va a ser en tamaño de 40 px para decirle que es un tamaño de 40 pixeles. Voy a poner punto y coma para cerrar esa declaración y voy a dar nuevamente un control s. Voy a ir otra vez hacia mi navegador, le voy a dar un refresh y vean cómo se hizo un poco más grande el tamaño. Otra opción que puedo hacer regresando a mi sublime es cambiarle el color de este tipo de título. Para ello otra vez voy a darle un enter y ahora voy a escribir la propiedad. ¿Cómo se llama así? Color. Voy a darle aquí enter y aquí puedo definir colores a través de palabras claves, combinaciones RGB o inclusive combinaciones hexadecimales. Para este caso lo voy a hacer con una palabra clave que es en inglés. Le voy a decir que quiero que sea blanco. Para ello voy a escribir la palabra white. Voy a poner este punto y coma para cerrar esta declaración. Nuevamente le voy a dar un control s. Otra vez me voy a ir a mi navegador. Voy a dar un refresh y vean cómo ahora ya cambió el color de mi letra a un blanco. Otra cosa que le puedo hacer es definir el grosor de este tipo de fuente. Es decir, que se vea más negrita o un poco más delgada. Para ello lo voy a hacer a través de la propiedad font weight. Vean que aquí ya me lo detectó. Le va a dar un enter y aquí las palabras claves que puedo utilizar son distintas que las dejaremos a través de una infografía en Classroom. Pero aquí voy a decir que sea un font weight. Así que sea negrita. Es un grosor muy grueso. Para ello voy a utilizar la palabra clave que es boulder. Vean como aquí ya me la detectó. Ya le puse el punto y coma. Le voy a dar un control s. Si me sale este mensaje no pasa nada. Le daré cancelar. Nuevamente me voy a mi navegador y le voy a dar un refresh. Vean como ya se puso un poquito más negrita. Y ya para finalizar puedo ponerle un sombreado a estas fuentes. Para ello voy a utilizar la propiedad que es text shadow. Vean aquí ya me la detectó. Y aquí tengo que colocar tanto su distancia horizontal, su distancia vertical, su desenfoque y el color. Estos primeros tres que te mencioné son a través de pixeles. Voy a colocarlo de forma que sea 7px espacio, 4px espacio, 5px espacio y el color. Otra vez lo voy a hacer a través de una palabra clave. En este caso voy a decir que será blue. Una vez que yo hice esto le voy a poner otra vez este punto y coma. Le daré un control s. Nuevamente me voy a ir a mi navegador. Le voy a dar un refresh y vean como ahora tiene un sombreado azul que mejoró su presentación. Ahora, ya para concluir con todo esto referente al estilo en los títulos. Nuevamente voy a dar un enter y ahora voy a poner la alineación del texto. Voy a utilizar la propiedad text a link. La primera que me salió le voy a dar enter y aquí son palabras clave. Center para el centro. Right para alineado a la derecha. Left para alineado a la izquierda o Justified para un texto justificado. En este caso como es un título lo ideal es ponerlo centrado, es decir, con un center. Cuando ya hice eso le voy a dar un control s. Nuevamente me voy a mi navegador. Nuevamente le daré refresh y vean como ya se modificó totalmente esto. Hasta aquí regreso mi sublime y ya aprendimos a darle estilos a un título. Ahora vamos a darle estilos al subtítulo número 2. El que si lo vemos en navegador dice información legal del juego. Me regreso al sublime y para ahorrar bastante tiempo lo que haré es de que me voy a colocar en la línea número 5 y voy a copiar todo el contenido hasta la línea número 12. Lo selecciono, le doy un control c. Me voy después a la línea número 13 y lo pego. Ahora como este formato se lo vamos a aplicar al h2 que es un subtítulo nivel 2. Lo que debo de modificar aquí en el h1 es quitar 1 y colocar 2. Voy a dejar otro enter para que haya un espacio y así nos amontone todo. Le dejaremos con el mismo tipo de fuente pero como este es un subtítulo le vamos a poner un tamaño menor a 40. Diremos que será un tamaño de 30 píxeles. Ahora para distinguir un color diremos que no va a ser white sino que será negro con una palabra clave que en este caso son palabras en inglés como te habrás dado cuenta y será black. Para el font white lo dejaremos igual. Para el sombreado lo vamos a dejar exactamente igual pero ahora diremos que en vez de azul la sombra quiero que sea verde y lo voy a hacer ahora con un tipo de color rgb. Para poder hacer esto una vez que lo borro voy a tener que escribir la palabra rgb. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Vean como ya lo coloco como un color azul. Me voy a colocar nuevamente dentro de mis paréntesis. Aquí tengo que hacer la combinación a través de números en tres tipos de colores que es red, green y blue. Para este caso le pondré que será 0 en el red. 100, 128 en este caso en el green coma y en el blue que es azul lo colocaré como 0. Si nos damos cuenta tendrá un color verde. En cuanto a la alineación diré que en este caso no lo quiero en el centro sino lo quiero a la derecha. Borraré la palabra que dice center y ahora escribí la palabra right. Una vez que dice eso va a estar con que yo le daré un control s. Me regreso nuevamente a mi navegador y le voy a dar un refresh y vean como ya se ajustaron todos los cambios que acabamos de decir. Regreso a mi sublime y ya tenemos también estilos para los subtítulos. Vamos a seguir aplicando más estilos. Para ello voy a abrir nuevamente mi ventana del navegador. Veo que ya tengo los párrafos y por debajo tengo otro subtítulo de nivel 3. Recuerdan donde dice de iconizar. Si te das cuenta se está perdiendo con el fondo. Vamos a aplicar los estilos en este preciso momento. Me voy a regresar nuevamente a mi sublime. Voy a repetir la dosis de copiar todo esto para ahorrarme tiempo. Le voy a dar un control c. Una vez que ya lo seleccioné doy un enter. Tojo otro enter y le daré control v para que a partir de la línea 23 se empiece a trabajar con él. Ahora si me desplazo más hacia abajo del lado izquierdo donde está el html donde dice portada del juego inclusive está con h3. Entonces debo de modificar en donde dice h2 para este tercer ejemplo y le colocaré h3. Nuevamente voy a dejar el mismo tipo de fuente pero como es un tercer subtítulo en este caso tiene que estar más pequeño que el anterior. Entonces le voy a quitar otra vez al 30. Lo voy a colocar como 20 píxeles. Para este caso ahora voy a utilizar un color de letra verde limón. ¿Cómo lograré este efecto? Para ello podría hacer uso de ahora de colores hexadecimales. ¿Cómo lo voy a hacer? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. Tendré que colocar el símbolo del hashtag. Yo ya lo busqué previamente y para un verde limón se logrará a través de la siguiente combinación de letras y números. C5F82C. Con este voy a lograr un color verde limón. Ahora en el fold weight o el grosor de la letra lo dejaré igual y para el sombreado voy a modificar estos números quitándoles uno a todos. Es decir del 7 lo voy a bajar a 6, del 4 lo voy a bajar a 3 y del 5 lo voy a bajar a 4. Para este caso ahora no manejaré nuevamente un RGB. Voy a hacerlo a través de palabras claves y quiero que ahora sí el sombreado sea negro. En este caso con la palabra clave black. Siempre hay que trabajar con minúsculas. En cuanto a la alineación ahora no quiero que esté a la derecha. Quiero que esté a la izquierda. Para ello colocaré la palabra clave left y aunado a ello puedo también ponerle un subrayado a este subtítulo. Para ello voy a utilizar ahora la propiedad text. En este caso que es decoration la que me está detectando ahí. Le voy a dar un enter y para poner el subrayado tendré que usar la palabra clave underline. Vean como ya me lo detectó. Und pero ya me detectó todo esto le va a dar un enter y con esto solamente basará darle un control S. Ya que guardé los cambios ahora sí me regreso nuevamente a la ventana de mi navegador. Le daré aquí en un actualizar y vean como ahora sí ya nos aparece portada del juego y ya se ve ahí el subrayado. Regreso a mi sublime y con eso terminamos estilos a un subtítulo de nivel 3. Le daremos estilos a los párrafos que aparecen aquí en nuestra página web. Si te das cuenta por el fondo se está perdiendo entonces también será necesario que nosotros coloquemos un sombreado. Me regreso otra vez a mi sublime. Otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto. Reutilizar todas estas líneas que ya definí para ahorrarme tiempo. Le daré control C. Después me voy a la línea 32. Doy otro entre y pego en la línea número 33. Recordando que los párrafos se definen en HTML con la letra P. Entonces ahora sí tengo que borrar todo lo que dice H3 y colocar la letra P. Ahora en cuanto al font family o el tipo de fuente. Ahora sí aquí le voy a cambiar. No quiero que sea coming. Voy a decir que va a ser un tipo de fuente Arial que es la más común. El tamaño obviamente tiene que ser más pequeño que el último subtítulo. En este caso voy a definir que va a ser de 14 píxeles. Y en cuanto al color voy a decir que en este caso sea igual meramente negro. Entonces para ahorrarme este tiempo lo voy a borrar ya que el color por defecto que siempre va a mostrar va a ser negro. En cuanto al font weight no quiero que sea negritas. Así muy grueso. Quiero que sea un negrito sencillo. Dejaré que solamente será con la palabra clave Bold. Una vez que ya definí todo esto. Ahora sí en cuanto al sombreado lo voy a dejar totalmente igual. Pero ahora no quiero que sea negro. Quiero que sea blanco. Que esto me va a ayudar a que no se pierda tanto con el fondo. Ya que le escribí white. En cuanto a la alineación aquí sí conviene que los textos estén justificados. Entonces al left lo voy a borrar. Voy a escribir con jjus. Vean como llama la etiqueta. Justify. Le voy a dar un enter. Y en cuanto al text decoration no quiero que esté subrayado. Entonces esto lo voy a terminar borrando totalmente. Una vez que hice esto bastará únicamente con darle un control S. Me regreso a la ventana de mi navegador. Le daré un refresh y vean como así ya cambió totalmente la forma y la fuente de mis párrafos. Como ya están justificados y este blanco pues me ayuda bastante que no se pierda con el fondo. Vean que también cuando yo le apliqué al de portada del juego se aplicó los estilos para todos los otros subtítulos de nivel 3. Y con esto pues bueno me regreso a mi sublime y finalizo cómo darle estilos a los párrafos. Ya para concluir esta parte de estilos ahora vamos a darle estilos a nuestras imágenes. De tal manera que cuando yo coloque mi cursor encima de cada imagen esta tenga un efecto de transparencia. ¿Cómo lo logro? Para ello me regreso nuevamente a mi sublime y me voy concretamente en la parte donde están mis estilos. Voy a darle aquí un enter y luego otro enter para comenzar a definir esto en la línea 41. Me voy a colocar nuevamente en la pestaña donde está el html y recordando la etiqueta que me genera al que yo pueda mostrar una imagen es la de img. Entonces debo de comenzar en mis pestañas de estilos escribiendo la palabra img. Pero como yo quiero que solamente el efecto sea cuando yo coloque en este caso el puntero encima de la imagen, debo de hacer uso de algo más. Para ello tengo que ponerle dos puntos y ahora escribir la palabra hover o hoover se pronuncia en inglés. Ahora una vez que ya hice esto ahora sí abro, solamente para este caso se hace eso, abro en este caso mi llave de apertura, se genera la de cierre, doy un enter y ahora sí en la línea 42 debo de escribir en este caso la propiedad que se llama filter. Una vez que ya la selecciono tengo que hacer uso de en este caso el valor opacity o opacity, como lo quieran decir. Una vez que ya lo tengo le voy a dar un enter y dentro de ello yo puedo poner una escala de punto 0 a punto 9, punto 10, cualquier cosa que yo necesite. Pero en este caso yo voy a ponerle punto 5 que va a ser el efecto de transparencia. Le voy a dar un control S y ahora sí será momento de nuevamente ir hacia mi navegador, le daré un refresh y vean que cuando coloco mi puntero este se transparente. No solamente con eso sino también con los GIF o con la PNG, con todos aquellos donde hay una etiqueta IMG se aplica este efecto de transparencia. Me regreso nuevamente a mi subline y con esto será todo. Ya para concluir, si yo deseara que mis imágenes estuvieran centradas, una forma de hacerlo muy rápidamente es a través de etiquetas HTML. Para ello vamos a hacer lo siguiente, tomando como referencia la imagen portada de juego, la vamos a colocar concretamente en el centro de nuestra página web. Para ello voy a regresar al subline y voy a ubicar en este caso las etiquetas que contienen esa imagen que es esta, la que está en la línea 14. Me voy a colocar dentro o en este caso al final de la línea número 13 donde está el h3. Voy a dar un enter para que ahora se vuelva la línea 14 y voy a abrir mi símbolo de menor que y colocar la palabra center. Le voy a dar un enter y vean cómo me genera la etiqueta de apertura y de cierre. Lo que haré es de que la etiqueta corresponde al cierre, la voy a seleccionar y la voy a cortar con un control x y después me voy a ir al final de la línea 15 donde está en este caso la etiqueta de IMG de portada 1. Daré un enter para irme a la línea número 16 y lo voy a pegar aquí. Esto con esto estoy diciendo que lo que esté dentro de estas dos etiquetas y que en este caso en la línea 15 la imagen se va a centrar. Le voy a dar un control x para guardar. Me voy nuevamente a mi navegador y le daré un refresh y vean cómo la imagen ya está totalmente centrada. Lo puedo hacer lo mismo para cada uno de estos pero hasta aquí vamos a dejar esta explicación referente a los estilos en diversas formas mediante CSS. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo y te sea de gran ayuda en tus actividades. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook. De lo mismo modo, si te gusta la música de fondo sigue a AEV Music. Sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción. Es más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!